Esta es la parte 1 de algunas notas sueltas de las primeras informaciones canalizadas por mí, de manera fluida y consciente, sin edición alguna. Para llegar a ti en forma de palabras, han tenido que pasar a través de mis propios filtros de creencias. Quédate con lo que resuene contigo y rápido llévalo a la práctica. Deseo para ti la calma, la fe, la alegría y la tranquilidad que ha traído esta sabiduría a mi vida en muchos momentos sin certidumbre. Que este puño de palabras liberen en ti tu verdadero ser. Una noche de insomnio recostada en mi cama mirando hacia el techo. Simplemente me pregunté, ¿y si de repente yo supiera cómo desbloquear todo mi potencial? ¿Qué sucedería si dejara de sentir miedo? ¿Qué pasaría si tan solo tuviera la fe? ¿Qué es capaz de mover todas las montañas que yo misma he creado? Esta no era la primera vez que le permití a mi mente concebir este tipo de cuestionamientos. Lo había dicho muchas veces, tanto para mí como para los demás, intentando despertar el ser más profundo. Pero ya sabes que es muy fácil y bonito decir, deja de tener miedo y tu vida cambiará. A tener que decírtelo una y otra vez a ti mismo, mientras el miedo te corroe. Entretanto miraba como entraba un poco de luz a través de la ventana de la habitación. Mi mente se movía en círculos y las preguntas seguían viniendo. ¿Cómo había caído en este bucle? ¿Cómo es que alguien que todos los días enseña a los demás a dejar de tener miedo, a tener fe, a vivir como les diera la gana, de repente se encontraba con todo tipo de retos que le hacían sentir ser una mentira? ¿Cómo es posible que diariamente recibiera montones de correos de las personas? Agradeciéndome por haberles proveído sabiduría, capaz de cambiar vidas, mientras yo no lograba cambiar la mía. Había perdido todo el deseo de compartir información, que parecía que a mí misma no me estaba sirviendo. Me encontraba triste, muy triste. No me quedaba energía para decirme a mí misma lo que tenía que hacer, mucho menos para sugerirle a los demás alguna cosa que les trajera alivio. Me prometí solo compartir información cuando tuviera claridad mental, para no reflejar en los demás mis propios estados. Las cosas que antes me hacían despertar enérgica cada mañana, ya no me llamaban la atención. Simplemente quería estar tranquila. Una parte de mí estaba literalmente muriendo, y todo lo que era sostenido por ella, también se moría. Se sentía como si todo estaba en pausa, como si la vida por un momento se detuvo y cada instante parecía eterno. Como salgo de aquí, me preguntaba una y otra vez. Me animaba diciéndome que esto ya lo había vivido, que no era la primera vez. Sin embargo, por más que intentaba acudir a una vieja parte de mí, que siempre encontraba qué hacer, en esta ocasión no se sentía correcto. En lo más profundo, algo me decía que no hiciera nada, que solo observara. Pero mi mente analítica me recordaba constantemente mis obligaciones. No importaba cuánto me esforzara. Simplemente no tenía deseos de hacer nada, y no encontraba la salida a esta situación. Cuando de pronto, toda la habitación comenzó a sentirse distinta. Mi proceso de pensamiento cambió por completo, y dejé de pensar en palabras o imágenes, y solo llegaban impulsos de pensamientos que eran tan rápidos que casi se me hacía imposible ponerlos en palabras. ¿Qué me está pasando? He leído sobre esto. Me decía a mí misma, pero lo que había leído se quedaba corto con lo que yo estaba sintiendo. No entendía lo que me estaba pasando. Comencé a sentir que todo mi cuerpo se electrizaba, y una corriente de energía me quemaba el pecho. Toda la habitación comenzó a molestarme. Cada aparato electrónico estaba conectado a algún enchufe. Se sentía en todo mi ser. No sabía cómo explicarle esto a mi marido cuando le desperté para decirle que me moría. Que algo andaba mal conmigo, mientras escuchaba los latidos de mi corazón y el fluir de la sangre por mi cuerpo. Por primera vez, experimenté en carne propia lo que es ser consciente de todo. Estaba viviendo una experiencia maravillosa, sin embargo, en ese momento me aterraba. No solo era capaz de sentir mi propio cuerpo, sino que también sentía la energía de todo lo que estaba a mi alrededor. Me estoy volviendo loca. Me decía una y otra vez al no poder comprender lo que me sucedía. No era capaz de verbalizar lo que sentía, aunque siempre fui buena con las palabras. Entretanto, mi mente seguía teniendo proyecciones e impulsos con ideas sueltas que yo no sabía cómo atar. Cuando alcanzaba a descifrar una habían pasado muchas otras, hasta que escuché una voz que en completa paz, pero con determinación, me ordenó entrar en calma y que dejara de luchar. Mientras esto sucedía, una vez más recordé todas las veces que había dicho lo mismo, para personas que buscaban algunas palabras que aliviaran su dolor. Ahora era yo quien lo experimentaba, y me parecía imposible quedarme en calma, observando cómo me volvía loca o al menos eso creía que me estaba pasando. Para ese momento, mi marido había desconectado todos los aparatos electrónicos de la habitación, tratando de que yo sintiera algún alivio, pero yo seguía sintiendo la energía de todas las cosas a mi alrededor, hasta que de tanto luchar y ver que nada cambiaba, hice caso a esa voz. Respiré varias veces de manera profunda, y realicé un esfuerzo por dejar de analizar con mi mente lo que me estaba sucediendo, y abrir mi corazón, para comprender el mensaje. Esa fue la primera noche de muchas otras, en las que comenzó de manera continua, una comunicación abierta con conciencias, que nos encuentran en este plano, a las que cariñosamente a mí y a mis amigos más cercanos, nos gusta llamarle los seres. Son conciencias amorosas, amistosas y hasta chistosas, que comparten información, a la que ellos clasifican como determinante para nuestro planeta y su evolución. Todo lo que estás por escuchar, es el primer ciclo de ideas sueltas pero continuas, que me hicieron salir de aquel bucle en el que me encontraba, y que despertaron en mí algo superior. Durante este tiempo tomé notas sueltas de este conocimiento que cambió por completo mi vida, y que ahora se me permite compartir contigo, quizás porque de cierta forma se ha integrado en mi vida, y ya puedo hablar desde la experiencia. Fui llevada por una serie de eventos durante meses, para que comprendiera una nueva verdad acerca de mí y del mundo. La persona que yo creía ser, no existía en realidad, y nada era como yo creía. Durante estos meses me deshice de muchas de las creencias vanas en que caemos como sociedad, y aún me sigo deshaciendo de algunas otras. Esos meses me enseñaron humildad, ecuanimidad, compasión por mí y por los demás. Me enseñaron a fluir con la inteligencia de la vida, en vez de ir en contra de ella, y sobre todo, que siempre estoy siendo acompañada y guiada. Toda esta experiencia me hizo darme cuenta que había canalizado información por años sin ser consciente de ello, y además me empoderó a responsabilizarme completamente con el regalo de ser un puente, un canal cada vez más limpio, para transmitir un mensaje lleno de amor. Es posible que todo lo que escuches aquí, ya lo hayas escuchado antes. Sin embargo, se encuentra ya en tu sistema nervioso manifestándose con naturalidad. No pretendo enseñarte nada pues yo misma lo he ido aprendiendo. Pero si algo en ti vibra y se conecta con toda esta información, por favor, no dudes en usarlo en este preciso momento, pues no me queda la menor duda de que puede cambiarte la vida, conectándote con lo más profundo y real que hay en ti. Pocas cosas son tan poderosas en el alma humana como los deseos. No hay ningún ser humano que a lo largo de su vida no haya deseado alguna cosa, aunque con el paso del tiempo y cambios de conciencia, estos deseos también vayan cambiando. Tenemos deseos, y es hermoso tenerlos siempre y cuando entendamos su propósito. Los deseos no son más que la ley del crecimiento en funcionamiento. La vida tiene como propósito en sí misma el deseo de crear más vida, y lo hace a través de la ley del crecimiento. Todo en la vida tiene la misión intrínseca de crecer. Es una orden dictada por la fuente, y esta es la manera en que las cosas pasan de una forma a la otra. Crece el árbol, el perro, la meba o el ser humano. La diferencia entre todos los anteriores y el ser humano es que este último posee una inteligencia superior, y esta inteligencia debería permitirle utilizar la ley del crecimiento en su favor, y no en su contra. La ley del crecimiento no es moral. Es por ello que las cosas pueden crecer, tanto hacia lo que consideramos positivo y crear más vida, como hacia lo que no es constructivo y que permite a la ley seguir creando más vida en otras formas. Algunas, experimentando el proceso que llamamos muerte, para transformarse en algo distinto, pero siempre permanece allí la semilla de la vida, pues la vida no puede convertirse en muerte. La vida siempre será vida. Esta es la razón por la que los deseos son una simple forma en la que la vida permite que se ofrece la ley del crecimiento, pues tan pronto tienes un deseo. Es porque tienes ganas de crecer. Quieres continuar expandiéndote y la vida lo apoya. Es tan simple como esto. Es tan simple como esto. Los deseos son regalos de la conciencia total. Estos le permiten manifestarse a través de nosotros en diferentes formas. Y en realidad, el hecho de tener deseos es lo que nos autoriza a ir experimentando distintos estados de conciencia, hasta que alcancemos la plenitud total, donde ya no se desea nada, pues es consciente de que se tiene todo. Lo que acabo de expresarte lo conocía perfectamente de una manera intelectual. Pero en ese momento mi vida se encontraba en una encrucijada, donde no sabía lo que realmente quería. De pronto mis planes basados en mis deseos de casi toda la vida se habían caído. Percibía una serie de incoherencias y conflictos que a mi ego no le gustaban. Habría sido tan simple como darle la bienvenida a una nueva forma de ser. Experimentar algo distinto. Crecer y disfrutar. Dejar que la vida cumpliera la ley del crecimiento. Pero no. Decidí de manera inconsciente complicar las cosas para hacer la película de mi vida más interesante. Así me gusta verlo. Y durante esos meses obtuve las lecciones más importantes de toda mi vida, que ahora comparto contigo. Lo que sigues la primera canalización fluida y sin esfuerzo. Que surgió cuando pregunté, ¿por qué tengo miedo? A lo que estas amorosas conciencias me respondieron. Tienes miedo porque siempre estás sobreanalizando lo que podría pasar. Y no solo lo que podría pasar, sino lo que podría salir mal. Este problema no es lo tuyo. Es de casi todos en tu planeta. Tienen la tendencia a pensar en aquello que podría tomar la forma de lo que no quieren. Y no dedican su preciado poder a pensar en lo que sí quieren. Esta es una costumbre que puede ser fácilmente revertida, comprendiendo la naturaleza de la mente y de la vida misma. La mente es uno de los instrumentos que utilizas para comunicarte con tu ser más profundo. La mente se desplace entre lo espiritual y lo material. Cada vez que imaginas alguna situación, estás comunicándote con un plano más espiritual, el plano donde se encuentran los pensamientos. Y luego cada vez que experimentas esa situación en el mundo material, estás comprobando en tu entidad llamada Natalie lo que le transmitiste a tu ser más profundo en el plano espiritual. La entidad llamada Natalie experimenta en la materia lo que primero aceptó en el plano del pensamiento. Tu mente tiene una parte que se ocupa de mantenerte con vida en el plano material. Calcula las probabilidades y toma decisiones de acuerdo a lo que ha experimentado anteriormente. Si un día tuviste un rompimiento difícil con alguna otra entidad encarnada, entonces tu mente, al experimentarlo en la materia, crea un recuerdo. Y esa huella será utilizada en lo que tú llamas futuro, en el caso de que fuera necesario. Tan pronto la mente crea un recuerdo, se ha formado una imagen que es transferida a tu ser más profundo. Tú y tu ser más profundo se comunican básicamente por medio de imágenes, palabras y sentimientos. Esta comunicación es siempre en dos direcciones. Tu ser más profundo recibe de ti y tú recibes de él. Jamás pueden ser separados. Cada vez que tienes un pensamiento expresado en forma de deseo o de no deseo y lo sientes en tus entrañas. Esa información es transmitida a tu ser más profundo, quien como un genio en una botella lo realizará sin preguntarte. Tu ser más profundo suele comunicarse contigo a través de sueños, visiones, mensajes que te llegan y tocan una parte de ti, una palabra dicha por alguien más. La voz dentro de ti, una canción, una película, una brisa fresca, un abrazo, un beso, una revelación instantánea o por impulsos de pensamientos que pones en palabras, como en este momento. Pero tanto tú como muchos en tu planeta dudan de lo que viven mientras reciben información, porque estas cuestiones no siempre son manifestadas de forma física, sino que pasan a través de tu ser no físico. En tu caso, has dudado porque no te parece que te pueda estar sucediendo a ti, o simplemente no le das crédito a lo que has soñado, sentido o entendido. Crees que a aquellos a los que lees y admiras, le suceden cosas que no son posibles para ti. Esta no es más que otra mentira que ha creído tu mente, y que no se corresponde con tu verdad, y con aquello que estás llamada a ser. Algunas de las películas que has visto definen muy bien tu relación con lo más profundo en ti. Avatar, por ejemplo. Tu mente siempre será un perfecto instrumento que te permite una comunicación eficiente con el plano material y espiritual. Solo necesitas comprender su función para que quites la atención del instrumento y la regreses a su gerente, tú. Te conviene comprender que tienes una mente que produce pensamientos, pero que estos no definen tu ser, sino que solo muestran aquello que has abrazado como verdad, una y otra vez. Las cosas entre tú y tu ser más profundo, son siempre perfectas aunque no te lo parezca, pues cada situación que crean juntos es una oportunidad de evolución. Tú como entidad que ahora estás encarnada como Nathalie, has salido de la fuente a la que bien te gusta llamarle Dios. Cuando saliste de la fuente, tomaste una forma humana, viviste un proceso de involución, de descenso o de contracción. Dicho de otra manera, cambiaste tu vibración para tomar una forma distinta, forma a la que llamamos humano. Pero en el momento en el que te contraes, comienza también tu proceso de expansión, pues esta es la vida misma. El ser siempre regresará a la fuente y al hacerlo descubrirá que jamás se separó, sino que solo obtuvo la oportunidad de experimentarse en otra forma. Esta es la razón por la que no puedes morir. Solo alteras una y otra vez tu vibración y tomas nuevas formas en nuevos mundos. Lo que desconoces es que este proceso nunca cesa, pues ahora mismo estás cambiando la forma de tu conciencia y con cada nuevo pensamiento te abres a una nueva versión energética de tu planeta. Cuando lo aprendas en su totalidad, entonces dejarás de temer, pues en realidad a lo que temes es a la muerte. Y cuando llegues a la comprensión de que no puedes morir, entonces te decidirás a vivir de una vez y por todas. Siempre estás cambiando aunque lo que tus ojos vean te diga lo contrario. Lo haces en todo tu ser, incluyendo tu cuerpo, pues ninguna de tus células permanece en la misma forma. Su vibración cambia momento a momento. Lo haces en tu mente, pues siempre estás siendo. Todo tu ser es todo el ser. Todo el ser es todo tu ser. La conciencia no solo está en ti, está en todo lo que existe, porque existes tú. Eso que parece que está fuera de ti, está dentro de ti, pues tienes su propia inteligencia subsistiendo en la fuente y tan pronto determinas a qué prestar atención. Todo a tu alrededor tomará la forma de aquello en lo que estés prestando atención. Los deseos y su realización son una perfecta manera para que interiorices esta comunicación. Tú y la fuente de la creación no pueden ser separados. Siempre estás co-creando. Por lo tanto, este es un buen momento para que te preguntes. ¿Me gusta lo que estoy co-creando? Si la respuesta es no, no lo niegues. Obsérvalo. Míralo con todo tu ser. Pues tan pronto seas capaz de mirarla, se desvanecerá. Pero no permitas que se desvanezca solo para regresar después. Más, asegúrate de integrar el regalo que te ha traído, pues de lo contrario volverá a ti con más fuerza. Ten la valentía de asumir que todo lo que llega a ti es perfecto, solo si ves su regalo. Pues al ver su regalo, cumples las dos primeras leyes. Número uno. Aceptar el presente. Número dos. Entonces cambiarlo. La segunda no puede suceder sin la primera. Ahora permítete sentir la vibración de esta información en todo tu sistema nervioso. Pues podrás acudir a ella cada vez que lo sientas necesario. Tú como entidad llamada Natalie, manifiestas en tu realidad material. Aquello que se ha grabado en tu sistema nervioso. Por repetición y aceptación de lo que piensas y sientes. No luchas por convertirte en lo que deseas ser. No debes convertirte en lo que ya eres. Si lo intentas, te estás mintiendo a ti misma. Quita de ti lo que no eres. Y habrá quedado lo que siempre has sido. Y ahora vuelve a preguntarte. ¿Me gusta lo que estoy co-creando? Si no te gusta, acepta el regalo que te ha traído. Y entonces cámbialo. Ese es el privilegio que no tienes que ganarte. Merecer es una mentira del ego. No hay ninguna cosa que puedas agregar a tu ser. Que te recompense con algo en tu vida. No tienes que ganarte lo que ya te pertenece. Se sabe en aceptarlo. Pues el camino más satisfactorio es el camino del ser. No tienes que ganarte lo que ya te pertenece.